Muy buenas tardes, hoy también se ha suspendido la búsqueda de los 14 inmigrantes muertos arrojados al mar desde una patera interceptada en este caso en Almería. Lo recordarán, fue el jueves. La tragedia de la inmigración ilegal nos sobrecoge una vez más. Vamos ya a la Gomera con Melania Valencia. Melania, ya son seis. Y dolor también en Yecla, en Murcia, causado por la violencia de género. Allí han sido enterrados la mujer y los dos niños asesinados ayer por su padre, que se suicidó poco después. Por decirse, hasta el lunes es luto oficial allí en Yecla. Ese día hay convocada también una manifestación, una concentración silenciosa de repulsa a este crimen. Patricia Hidalgo, imaginamos que el... Gracias Patricia, hay en Barcelona una niña de seis años. Está muy grave tras precipitarse al vacío desde el balcón de su casa. Sus padres están detenidos. Enseguida se lo vamos a ampliar, pero hablamos ahora de política. Antonio, es a la 12 de julio, y Chávez y Uribe dan por superada su crisis. Como les decíamos, ya son seis los inmigrantes muertos del cayuco que ayer llegó a La Gomera. En las últimas horas han fallecido dos de los 59 subsaharianos que consiguieron llegar con vida. Los inmigrantes heridos en esta trágica travesía siguen ingresados. Melania Valencia, ¿qué más puedes contarnos desde ahí, desde La Gomera? En Santander, en la fiesta del Partido de los Populares, Mariano Rajoy ha hablado del drama de la inmigración. El presidente de los populares ha dicho que hay que luchar con... Esta tarde, Mariano Rajoy, que veíamos en imágenes hace tan solo un minuto, cerrará en Bilbao el Congreso del Partido Popular del País Vasco y lo hará con nuevo presidente en Euskadi, Antonio Basagoiti. Una votación que se ha celebrado hace muy pocos minutos. David Astorga, ¿con qué resultado final? Uno de cada tres vascos se opone a la independencia en Euskadi, mientras que un 22% está de acuerdo y un 32% decidiría su postura en función de las circunstancias del momento. Son datos... Cumvargense Democrática de Cataluña también celebra este fin de semana su congreso político con Artur Mas como líder indiscutible. Rafa Lara, un congreso sin sorpresas, pero vaya, con Nordau al gobierno. En la crónica internacional, los presidentes de Colombia y Venezuela han hecho las paces. Hugo Chávez y Álvaro Uribe han dejado atrás ocho meses de insultos, amenazas y acusaciones que llevaron a estos dos países al borde de la ruptura para dar paso a proyectos de futuro común. Cuba repartirá tierras, permitirá el pluriempleo y aumentará los sueldos a quien más produzca. Son algunas... Mató a su mujer y a sus hijos, luego lo confesó y se suicidó. Es un nuevo caso de violencia de género y familiar. Hoy los han despedido en un multitudinario funeral. Volvemos a Yecla, en Murcia, con Patricia Hidalgo. Patricia, el pueblo sigue de luto. Gracias, Patricia. Otro posible caso de violencia en el entorno familiar nos lleva a Barcelona. Los padres de una niña de seis años están detenidos después de que la pequeña se precipitara por el balcón de su casa. La niña, como les decimos, ha ingresado grave en el hospital de la Valdebron. Y hasta allí nos vamos con Nuria Ramírez. Nuria, ¿sabemos algo más sobre el estado de la pequeña? Gracias, Nuria. Y de Ponferrada nos llega también otro suceso trágico. Una joven de... Lo que está tan bien que arde es la economía. La subida continua del Euribor está poniendo en apuros a muchas familias que firmaron sus hipotecas en los últimos años. La morosidad, aunque está creciendo, sigue siendo baja. En plena subida del precio del crudo, hoy visitamos el primer yacimiento de petróleo que se encontró en España. Fue en 1964, en un pueblo al norte de Burgos. El oro negro no dejó riqueza en la zona ni evitó que se despoblara. Y aunque en pequeñas cantidades, el petróleo sigue brotando. ¡Qué sensación verlos! Sí, has visto que le sobra esto. Yo que me tropezo luego con los escalones de casa, imagínate. Hasta luego. Hasta luego. Y en Cartagena, Cartagena coronó ayer al rey de la salsa, Oscar de León. Consiguió que en el festival La Mar de Músicas todos bailaran a ritmo de su son, compitiendo con él en lo de hacer mover el esqueleto, el guincho. Sin duda, el artista revelación del momento. Es la banda sonora que nos marca el adiós. Bueno, el hasta luego, porque a las nueve en punto volvemos con más noticias. Pasen una muy buena tarde. Hasta luego. ¡Gracias!